Los castellos son construcciones humanas de 6 a 10 pisos de alzada que van a nacer a finales del siglo XIX a la zona del Camp de Tarragona y que posteriormente han arreglat alrededor del país. Cada castellos es el resultado de valores tan universales como el trabajo en equipo, la solidaridad, la autosuperación, el sentimiento de pertenencia o la integración de personas de todas las edades, orígenes, razas y condiciones sociales. Una tradición genuinamente catalana que la UNESCO va a declarar el año 2010 patrimonio inmaterial de la humanidad. A gaudir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!